Gracias por ser siempre tú, quien entiende con mucha paciencia Mis momentos difíciles, de tantos que no tienes culpa tú Y que sin querer yo no puedo evitar Gracias por ser siempre así Compartiendo conmigo los días, cariñosa y romántica Poniendo en las cosas tanta alegría Diciéndome amor que mi vida es tu vida Enamorándome más de mí Cada minuto, cada instante Enamorándome mucho más De esos dos besos que me das después de haber amado De tantas veces que he dormido en tus brazos Me miras y me dices, te quiero solo a ti Enamorándonos a la vez Y cuando tú no estás, te verás yo no sé qué hacer Gracias por ser siempre así Compañera y amante que es Cariñosa y romántica Que siempre me da otra oportunidad Para que comprenda que debo cambiar Enamorándome más de mí 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 Gracias por ver el video.